¡Suscríbete al canal! 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 Me siento agotado, ya no puedo avanzar, las fuerzas se me van, y no puedo continuar, con tu voz aliento de ganar. No temas ni desmayes, que yo nunca te llevaré, no quieras que tú vayas, a tu lado yo estaré, y cuando toquies en tu piel, en mi brazo yo te llevaré, tan solo esplásate, y sé maldiente que yo te cuidaré. Todo me parece muy triste, el camino es difícil, siento que voy a caer, y no me puedo sostener. No me estén en tu mano y me dices, no temas ni desmayes, que yo nunca te llevaré, No quieras que tú vayas, a tu lado yo estaré, y cuando toquies en tu piel, en mi brazo yo te llevaré, tan solo esplásate, y sé maldiente que yo te cuidaré. Joven, no alejes de tu vida al Señor. Joven, no alejes de tu corazón y te llaman. Voz de tu corazón a mi databases, pa' tu corazón, ad sympathировать, en tu corazón, Difícil es Pero con Cristo a tu lado Un vencedor serás Las fuerzas te darán Para continuar Un joven triunfador serás Confiando en el Salvador Jesús Juega